Del 1 de julio al 31 de agosto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias realizarán un verano diferente, con todos y por amor, con actividades culturales y deportivas. El verano toca sus puertas y con él el receso de la preparación combativa. Es por ello que un conjunto de medidas han de asegurar el mejor desarrollo de las actividades, vacaciones, pases al personal, bajo la estricta condición de garantizar la disposición combativa, así como que se refuerce la recreación de todas las categorías, atendiendo la experiencia acumulada en años anteriores. Todas las unidades tienen previstos topes de voleibol y de pelota, entre otros deportes, así como actividades culturales, viajes a la playa y a museos dentro y fuera de la provincia. Durante este periodo no se podrá descuidar el mejoramiento constante de las condiciones de vida y trabajo despersonal. La alimentación y su calidad, así como asegurar el lavado oportuno del vestuario y la ropa de cama. Cada colectivo deberá, con iniciativa creadora, ofrecer al personal el mayor número de opciones recreativas, culturales y deportivas, empleando para ello todos los recursos disponibles en coordinación con el territorio, además de poner en función las instalaciones deportivas, culturales y recreativas existentes, incluyendo los museos de la localidad. Las acciones estarán dedicadas al aniversario 59 de constituida la Unión de Jóvenes Comunistas en el Organismo Armado el 15 de julio y al cumpleaños 97 del comandante en jefe Fidel Castro Ruz el 13 de agosto. Liz López García, Notisur.